Cleto el Fufuy Voy, ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doitor De un coraje se le enfrió, que poco aguante, lo sacaron con los tenis pa' delante Los ataques que Luchita su mujer había ensayado Esa noche como actriz de gran cartel, la consagraron Cuando vivía el infeliz, ya que se muera Y hoy que ya está en el Beliz, que bueno era Sin embargo se veló, y el rosario se rezó, y una voz en el silencio interrumpió Ya pasa la botella, no te quedes con ella Y la botella tomó el final de Cleto Murió, murió, murió Oiga comadre, ¿de qué murió mi provecito compadre? De fiebre amarilla compadre Bonito color, bonito color Yo creo que André de secretos en frío Pues lo que debe jamás lo pagó Tipo malaje, no fue tan guaje Con lo caro que está todo Regalado, regalado, le salió El velorio fue un relajo, pura vida La peluca y el café, fue con bebida Y empezaron con los cuentos de color Para ir pasando Y acabaron con que Cleto ya se andaba Chamuscando Se pusieron a jugar A la baraja Y la viuda en un albú Perdió la caja Y después por reponer Hasta el muerto fue a perder Y el velorio se acabó Hombre, no hay que ser Tengo en mi casa Cleto A Gijón ¿Y ahora dónde lo meto? Pero como ya dijo Luz su señora No hay que ser